Yo no sé si esa persona, o sea, hasta dónde puede llegar, qué límite tiene, porque yo no sé si él fue el que me envió este ramo y cómo sabe que estoy aquí, cómo sabe la dirección, si yo no se lo ha dicho a nadie, o sea, tengo miedo Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana y sean bienvenidos a mi canal Chicos, bueno, ya muchos de ustedes saben que estoy ahorita en Venezuela, estoy en mi tierra, en mi lugar de nacimiento, en el sitio donde me crié toda la vida Mira, tengo una vista súper bonita, mírenla Estos canales que ustedes ven ahí, eso los he visto yo toda mi vida, esta parte de Venezuela se llama Lechería Yo no soy como de Lechería como tal, pero soy de Anzuategui, que es el mismo estado, pero esta es como otra ciudad del estado, yo soy de Barcelona Y miren, aquí estoy quedándome en esta casita, en una parte bien bonita de Lechería Y para mí fue extraño venir para acá, es raro, pero yo creo que tu tierra siempre sigue siendo tu tierra, así pasas miles y miles de años fuera de ella Y uno sigue sintiendo como esa nostalgia y esos recuerdos de cuando viviste aquí Ustedes saben que yo ahora estoy viviendo en Bogotá, pero bueno, me vino un tiempo para acá, en el canal de Yola Aventuras Les voy a dejar el link en la descripción también por si, y por si no han visto por qué estoy aquí Ay, tengo como Lechería Y bueno, todo estaba como relativamente bien desde que llegué Pero ayer en la noche fue súper extraño, o sea, muy muy extraño de verdad Estábamos aquí en mi casa, en la casa que me estoy quedando, que no es mi casa Y realmente yo creo que nadie sabe la dirección de esta casa Y en la noche, a las 10 de la noche, tocaron la puerta y dijeron Hola, por favor, para Mariana un regalo que le vamos a dar Y yo me quedé muy sorprendida porque yo dije, pero Mariana aquí en sí O sea, si nadie sabe que yo estoy aquí, si nadie sabe la dirección de esta casa Y me llegó, me llegó un regalo muy muy loco Y estaba con mi mamá y mi mamá no quería abrir la puerta porque lo vio súper raro 10 de la noche que esté llegando algo en Venezuela Que no se acostumbra como a mandar como deliveries o cosas así a domicilio Bueno, desde que me fui no había como eso Y no querían decirnos qué era, no querían decirnos qué era Y de repente le dijeron, no, tiene que abrir porque es algo que le mandaron una sorpresa Y yo, bueno, mi mamá no me dijo, será Mariana que abro o no abro Yo dije, bueno, no sé, será que tal vez un aventurero, un niñito o alguien me reconoció Y me quiere mandar un regalo, una cartita, algo, me imaginé yo eso Pero no fue así Entonces, cuando abrimos la puerta, me mandaron esto Me mandaron este enorme ramo de rosas O sea, de verdad, ustedes ahí en la cámara no ven lo grande, lo gigante que es Es muy, muy, muy grande O sea, miren mi manito Bueno, mi junio, o bien la Pero es demasiado grande Y fue súper inesperado O sea, nadie sabe dónde yo me estoy quedando Entonces yo realmente tengo como curiosidad y miedo Porque ustedes saben que yo estoy aquí en Venezuela Porque allá en Colombia hay una persona que está muy, no sé, como muy interesada Para decirla así, conmigo Y bueno, y rechazando a los muchachos de Yola Aventura Pandanando Yolo y eso Y me da miedo porque yo no sé si esa persona, o sea, hasta dónde puede llegar Hasta el límite, qué límite tiene Porque yo no sé si él fue el que me envió este ramo Y cómo sabe que estoy aquí Y cómo sabe la dirección Si yo no se lo ha dicho a nadie O sea, yo realmente estoy así como, no entiendo Pero quiero creer que tal vez no fue él Que tal vez fue otra persona Y voy a tener que escribir a los muchachos Y preguntarles si fueron ellos Porque a mí, de verdad, me da mucho miedo Que esto tan bonito O sea, convierta en algo como oscuro Si vino de esa mano Y no de una mano de alguien que realmente me quiere bonito Y no de alguien que está es como persiguiéndome La verdad es que, o sea, son muy hermosas Muy, 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 muy bonitas Y quiero pensar que es por algo bonito que me las están enviando Y no por, como ya les dije Yo tenía tiempo que no recibía como algo así tan grande y tan bonito Y me contenta, pero me preocupa Ustedes me entienden Bueno Vamos a llamar a Yolo a ver Ojalá me conteste Hola Hola ¿Cómo estás? Bien Qué bueno que me llamó Pensaba que tenía rato escribiéndote, llamándote Y no he contestado ni nada ¿Cómo está todo? Bueno, por aquí todo está bien ¿Y allá? Bien, gracias a Dios Todo bien Llegué bien Estoy aquí en una casa bien Todo está bien, gracias a Dios Y no ha pasado nada por allá Qué bueno, qué bueno No, o sea, el que te fuiste no ha pasado nada Y bueno Yo sé que fue una decisión difícil Pero siento que yo en tu caso hubiera hecho lo mismo Entonces, o sea, respetamos eso Y nada, te quiero dar las gracias porque pensaste en nosotros Porque podían pasar cosas muy malas Pero, no sé, espero que cuando se calme todo Yo espero que vuelva Y vas a regresar Por ahora no sé Por ahora hay que esperar que como que las aguas calmen Y todo eso Para tomar una decisión Hay algo que me tiene muy preocupada Y es que yo estoy aquí Y les dije a ustedes que no los iba a llamar Ni me iba a comunicar con ustedes Para justamente evitar el contacto Y que como que siga creciendo esto Pero Ayer me llegó algo a la casa Y a mí me tiene muy preocupada Porque yo siento que tal vez Pueda ser esta persona De la que tanto tememos Que creo que ya sabe dónde vivo O sea, creo que ya Ya No sé, como que tiene información Que tal vez yo no se la he dicho a nadie Y me tiene muy nervioso A las 10 de la noche de ayer Me llegó Un ramo de rosas Grandísimo Y yo Quería como llamarte Y preguntarte Si tú sabes algo Porque a mí me da mucho miedo Que Que haya sido esta persona No, no, no tengas miedo Ese es el ramo de rosas Te lo envié yo Y por qué me enviaste eso Bueno, porque Ya van pocos días De que te fuiste Pero Sabes que eso es de tracha Por aquí Y Ese día O sea Es un día muy especial Para Para mí Y para ti Nada Yo quería enviar Como de De detalle Además Yo sé que Seguramente está muy triste Por lo de Ramoncito Y quería alegrarte el día Yo no Nada más Puse en contacto Con tu mamá Y Ella me dio la dirección Y así te envió el ramo De rosas Y también La sorpresa ¿Viste cuál es la sorpresa? No, no he visto ¿Qué sorpresa? Ahí en el ramo Había una Una carta ¿Sí? Y una Esa, sí Ay, ahorita la veo No No sabía Pero bueno Le voy a tener que reclamar A mi mamá Porque yo le dije A que a ella Que no le dijera a nadie Seguramente la convenciste Y le dijiste Que me ibas a dar un regalo Yo le dije Para mirarte un detalle Entonces es muy buena actriz Porque ella Ella también estaba asustada Ayer cuando tocaron La puerta A las 10 de la noche Pero sí O sea, la convencí Y también el detalle ¿Te gusta? Sí, está muy lindo Gracias De verdad Está muy, muy, muy bonito Y ahora sí puedo como Respirar Tranquila Porque tenía mucho miedo De que De que esta persona Como supiera Dónde me estoy quedando Y eso porque realmente He sido muy Como cuidadosa con eso Que no quiero Como que nadie sepa Dónde estoy Para evitar No sé Que todo empeore Y me sorprendiste mucho O sea, cómo Cómo se te ocurrió Y no sé Estoy como What the fuck Bueno, estoy preparada Para asegurar nuestro día Así que Por aquí estamos bien Pero esperamos Que vuelva pronto Sí, ojalá Ojalá podamos estar juntos Prontos Y Y si Dios quiere Todo esto va a pasar Y deja a Panda Por allá Envíale salud Sí, seguramente A lo mejor lo veo Porque Él está aquí también En Venezuela Y yo creo que También le va a ser bien Que nos encontremos Y hablemos Y estemos juntos En este momento Bueno, María No te pierdas Entonces Si te escribo Recuerda Por favor Bueno Gracias por ese ramo Que sea muy bonito Bueno Chao Chao Tenemos una respuesta A esta Incógnita Pero me llama la atención Que dice que hay como Una sorpresa Qué sorpresa Mamá Mamá Esto Esto vino con Algo adicional O sea Porque yo nada más veo rosa Sí Vino con un Sobrecito Pero está debajo del ramo ¿Aquí? Debajo del ramo ¿A esto? Ah, es que es negro Y no se ve ¿Y qué? Pensé que ya lo había visto Oh, my God ¿Qué es esto? ¿Qué será? ¿Qué? Camila Viernes 10 de diciembre 2021 Movistar Arena Coliseo Cubierta Me inventó No lo puedo creer ¿Qué? Boletos cangueables En Bogotá Te espero Ya va ¿Qué? Viene como Con entradas A un concierto De Camilo Para Dos entradas O sea Dos personas El 10 de diciembre Oh, my God No esperaba esto Pero Wow, yo lo sé Se mamó Se mamó De verdad No lo puedo creer Bueno Ojalá pueda ir Oh, my God Qué gracia Mua 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 ¡Ni amada!